¿Qué se te viene a la mente? Hace un año y medio que estoy entrenando y cada vez que la veo es increíble. En verdad estoy demasiado emocionada y demasiado feliz por todo. Has derrotado a Whitney y también a Erika, dos mujeres que no solamente son campeonas mundiales, sino también han establecido récords. Erika y Whitney son las mejores seguidores del mundo. Erika tiene el récord mundial y es campeona mundial. Y ayer no fue su día, y el de Whitney tampoco. Y yo pude hacer mis dos pasadas y fue suficiente para obtener la medalla de oro. Es increíble que este deporte sea un deporte familiar porque nos une como familia. Mi mamá y mis dos hermanos lo hacen. Y es increíble poder entendernos en ese sentido. Y en verdad a mí me encanta que podamos viajar juntos, compartir este deporte y estar juntos siempre. Viene para ti algo muy importante que es el Mundial Open. Obviamente vas a llegar y la gente te va a tener mucho respeto. Llega la campeona Panamericana. Sí, estoy muy emocionada, pero al Mundial Open van las mejores jugadoras del mundo. Y no solo Panamericano, también entran las de Italia, las de Francia, las de Australia, que son súper buenas. Entonces, voy a tener que poder entrenar y sacarme la mugre para poder hacer respetar mi título en el Mundial. ¡Gracias!